¿Qué pasa compitrenos? Hoy vamos a darle caña a la vía solitaria de Wormadam y la vía solitaria de Abra Vais a flipar porque la verdad es que están las dos guapísimas, tienen ahí su cosilla Y bueno, recordaros que yo os voy a contar el método que he descubierto que es el más eficiente El que menos nivelos va a requerir y que, bueno, los mejores ataques y todo eso Pero bueno, siempre hay más maneras, ¿vale? Así que tranquilos, si tenéis alguna manera mejor, la dejáis en los comentarios Pues nada, comenzamos con la vía solitaria de Wormadam Y en este caso nos enfrentamos a un increíble Togekiss nivel 70 Que conoce el movimiento golpe aéreo Esto nos obliga prácticamente a utilizar el Wormadam tipo bicho a cero Ya sabéis que hay tres tipos Está el bicho planta, está el bicho tierra y por último el bicho a cero Que es el único que más o menos resiste este golpe aéreo ¿Dónde lo podéis conseguir? Pues bien, yo lo capturé en la costa cobalto Os dejaré por pantalla exactamente en qué zona me apareció Y a qué nivel lo tenemos que tener Pues yo os diría que lo subierais mínimo a nivel 60 Que es cuando yo me lo conseguí pasar Por debajo de ahí va a ser prácticamente imposible Y ahí vais a poder, pero vais a tener que bustearle bastante los stats Esto para que lo sepáis ¿Qué movimientos le tenemos que enseñar? Pues a ver, Wormadam aprende muchos movimientos de tipo a cero Aprende Focoresplandor, aprende Metalaser Una locura Y aprende Cabeza de Hierro Ya sabéis que este movimiento en los juegos normales Lo que hace es tener una probabilidad de flinchear Pero en Leyendas Arceus, que no existe el flincheo Lo que hace es adelantarte turnos Básicamente si tienes una velocidad suficiente Un Cabeza de Hierro puede darte dos turnos seguidos Y eso es lo que vamos a hacer Así que antes de entrar en combate Tenemos que bustear bien Ataque físico para el Cabeza de Hierro PS, defensa especial para aguantar todo lo posible el golpe aéreo Y mucha velocidad Porque si no tienes velocidad El Cabeza de Hierro no te va a dar dos turnos seguidos Entonces, insisto Busteadle velocidad, todo lo que podáis Y cuando veáis que al entrar en combate Ya te da dos turnos seguidos Ahí es cuando os lo podréis pasar tranquilamente ¿De acuerdo? En turno uno, él empieza dante un golpe aéreo Tú le metes dos cabezas de hierro Luego te mete otro Y ya tú en el tercero Con eso debería ser más que suficiente Para tumbar al increíble y maravilloso Togging Y vamos ahora con la vía solitaria de Abra Y esta yo creo que os va a molar En este caso nos enfrentamos a un Mr. Mime nivel 84 Pero que solo conoce el movimiento mimético Y claro, eso quiere decir que te va a copiar El primer movimiento que hagas Y por ahí va a ir nuestra estrategia Abra, como ya sabéis No suele aprender nada más que teletransporte Pero en este juego sí que aprende más cosas De hecho con el tutor Le puedes enseñar incluso bola sombra Que ya sabéis que obviamente es súper eficaz A Mr. Mime Y además puede dropear defensa especial Así que es el movimiento clave Y con teletransporte Y con bola sombra No necesitas nada más Solamente subir a Abra a nivel 35 Yo creo que al 35 ya me lo pasé Increíble la diferencia de nivel Del 35 al 84 Pero es que lo que vamos a hacer Que aquí viene el truco Es bloquear a Mr. Mime con teletransporte Tú en turno 1 Entras al combate Tiras teletransporte Él te lo va a copiar Y ya se va a quedar enganchado Haciendo teletransporte Que obviamente no hace nada Y tú le spameas todas las bolas sombras Que quieras ¿Vale? Importante Pues para pegar mucho Pues subirle el ataque especial Al máximo Porque si no se lo subes al máximo Ya te digo yo Que al 35 no creo que te lo pases Al 40 Posiblemente Pero al 35 O lo tienes Maxi V Y encima Bueno el ataque especial O es casi imposible ¿Vale? Así que bueno Más o menos 35-40 es el nivel Al que podréis terminar Con ese Mr. Mime De esta manera tan guaparda Y nada más compañeros Hasta aquí las vías solitarias Espero que os haya ayudado Que os molen Y bueno Vendremos con más Ya sabéis que quedan unas cuantas Así que iremos haciéndolas Poquito a poco Y nada más Dejad un super like de Compitru No apretad ese botón Como si no hubiera un mañana Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!